Dios les bendiga, Dios les guarde, yo le amo en el amor de Cristo mi hermano, espero que estén bien, que se sientan bien en su casa, donde quiera que estén en su trabajo, espero que el Señor les haya bendecido de una manera especial, amado. Amado, en este día vamos a hablar de la grandeza de Dios, vamos a estar hablando de la gloria de Dios, algo muy importante que el pueblo de Dios debe de saber mi hermano, que Dios bendiga a todos mis hermanos, a todos estos siervos y esta sierva de Dios, que el Señor la bendiga de una manera especial, en el nombre de Jesús. Aquí traemos un contenido de donde nosotros todos vamos a conocer algo muy especial en este día, aleluya. Pero antes vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 4, bendito sea la gloria de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, aleluya, santo es el Señor, alabado sea la gloria de Dios, y su versículo 18 y 19. Y la palabra van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padezcan según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, hagan el bien. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por que tú estás cada día con cada uno de nosotros y sigues siendo fiel, aunque seamos infieles. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Y vamos a tener como tema, aleluya, el pacto de Dios es con los fieles, aleluya, santo es el Señor. Alabado sea la gloria de Dios, Dios es pueblo y para siempre son sus misericordia, amado. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Amado, el pacto de Dios es con los fieles. Hay mucho que ver este tema, tiene mucho que ver con la situación de este mundo, con las cosas pasajeras de este mundo, con lo que está aconteciendo en este mundo. Bendito sea la gloria de Dios. Amado, el Señor ha declarado algo muy especial, que va a ser prodigio, que va a ser cosa que no ha subido todavía en el corazón del hombre. Con el hombre, porque él ha declarado que las cosas que hay allá, que él va a ser allá, que hay guardado allá, allá, son cosas que no han subido en el corazón del hombre. Son cosas que el hombre no se imagina, que el Señor le ha guardado, que el Señor le tiene. El Señor vive pensando en el hombre. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Pero el hombre no entiende al Señor. El hombre, en otra palabra, no ama a Dios. Oiga, todo el mundo quiere amar como quiera, como le dé la gana, como le dé más cómodo. Pronunciar la palabra amor a Dios, pero no siendo nada. Aleluya. Mira, yo creo que lo único que no se debería, no se debería de tener una mala práctica, es el amor. Y es lo primero que la gente falsifica. Tú sabes la gente. Bendito sea la gloria de Dios. Hipócrita. Que hay en este mundo. La gente que creen que solamente con la palabra que salen de su boca, van a agradar a Dios. Oiga, que del oriente para afuera. Pero van a agradar a Dios. Y van a entrar al reino de los cielos. Oiga. El Señor ha declarado en ese pasaje que hemos leído. Algo tan grande, tan mortal, que creo que el hombre debía de estar sumergido ante la presencia de Dios. El hombre debería de tratar de estar en paz con Dios y serle fiel a Dios. Y eso es lo que no hace el hombre, ser fiel. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué nos dice la Biblia, amado? La Biblia relata y dice. Si los gustos con dificultad entrarán al reino de los cielos. Y el impío y el pecador. ¿A dónde llegarían a dar? Yo creo que debíamos de meditar en esta palabra. Yo creo que debíamos de meditar y hacer la voluntad de Dios. Hay gente que cree que entre todos los malos que están haciendo. Que con una obra, ¿qué hacen? Dicen que ya me he ganado los cielos. Que ya yo soy cristiano. Que Dios me va a salvar. Pero lamentablemente, amado. La Biblia dice que esto no es por obra. Para que nadie se gloria. Alabado sea la gloria de Dios. Cierto a Dios en este día. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Amado la palabra de ser cristiano. Oiga. Es una palabra grande. No hay cualquier cosa. Cristiano. Dios mío, Padre amado. Pero, ¿qué pasa? El enemigo le ha puesto un entendimiento a la persona que se van a perder. Que la palabra cristiano solamente es decir, yo soy cristiano. Aleluya. Que el ser cristiano es pronunciarlo, pero no vivirlo. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Amado. Y vemos que hay gente que creen que cuando al ser cristiano, el ser cristiano es algo de que ellos puedan estar haciendo lo que le llegue a su vida. Lo que le llegue a su mente. Lo que quieran. Gloria a Dios. Que lo que la palabra cristiano es mostrarle al mundo a los demás. A los hermanos, a la iglesia. A los pastores. Oye, oiga, oiga, de que son cristianos, porque quizá cuando van a la iglesia se ponen unas ropas, por lo menos representando de que son gente seria. Pero cuando van a la iglesia, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, estamos al desnudo, al desnudo ante la presencia de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo vive. Déjame decirle. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de usted practicar las cosas, antes de que eso le llegue a tu pensamiento, las cosas malas y vanas y falsas que tú vayas a hacer, ya el Señor lo sabe. Ya el Señor conoce tu pensamiento, conoce la maldad que hay en tu corazón. Conoce el fariseísmo que está dentro de ti. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Oiga, por más película que usted ve ante tu hermano en la iglesia, el Señor sabe que tú eres un fariseo. Dios mío, Padre amado. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oiga, mi hermano, no, no se engañe a sí mismo. El ser cristianos es algo extraordinario, es algo más que la palabra. Bendito sea la gloria de Dios, si el impío, si lo gusto, con dificultad, entrarán al reino de los cielos. ¿A dónde llegarían a dar el impío y el pecador? El hombre quiere estar pecando todos los días ante el Señor. Y cuando sabe de pecar, arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Una cosa le voy a preguntar, es una pregunta mal. Amado, ¿usted cree que el Señor acepta perdonar este tipo de pecado voluntariamente, a propósito, aprovechando de su gran amor? Amado, Dios mío, aprovechándose de su fidelidad. Amado, no se debe practicar esta cosa, porque no le va a ayudar a alguien. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas hoy están en la iglesia haciendo fechoría? Tapándose. Gloria a Dios. Tratando de engañar al mundo. Incluso a Dios. Pero qué lamentable. Qué lamentable. Que el que trata de engañar a Dios, se engaña a sí mismo. Bendecido sea la gloria de Dios. Sí, amado, porque hay hombres que no tienen como en la cabeza que Dios le dio, como en su sitio. Como que lo ha mudado de ahí. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto? Porque el hombre es capaz de hacer un pedazo de yeso. Y después que él mismo lo construye. Él le dice a esa cosa que eso es su Dios. Y como tú eres mi Dios, ahora yo te estoy pidiendo que me resuelva este problema que yo tengo. Oiga, pero amado, yo voy a decirle una cosa. Si ese pedazo de cosa que usted hace, ese pedazo de yeso que usted hace, puede ser tu Dios. Y te puede resolver. Pues, no pierda tiempo haciéndolo. Porque con la fuerza que tú lo hiciste, oiga, con esa, ¿cómo te digo? Porque si tú lo haces, es porque tú tienes poder. Entonces, como ese poder que tú tienes, ya usted no tiene que hacer el pedazo de yeso. Ese mismo poder, usted tiene que tratar de que te resuelva ese mismo poder que tiene y no el pedazo de yeso. Usted va a perder el tiempo de hacer un pedazo de yeso para que te resuelva. Yo sé que quizá hay personas que no me están entendiendo. Pero vamos a tener que subirnos un poquito a lo espiritual. Para que entendamos lo que yo le quiero decir. El hombre perverso. El hombre que ya está perdido. Tiene un decontrol en su mente. No entiende de que tiene un alma que salvar. De que tiene que servir al Creador. De que Dios sigue siendo fiel, aunque seamos infiel. Bendito sea la gloria de Dios. De que Dios verdaderamente lo ama y no con hipocresía. Aleluya. Santo es el Señor. Amado. Amado. Que verdaderamente Dios lo creó con un propósito. De que tú le sirvas. De que tú lo ames también. De que tú lo adores y lo alabes. Dios no hizo al hombre. Para que el hombre haga su propia voluntad. Sino la voluntad de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. O que usted le dijo una vez a él que te hiciera. Que te enviara al mundo. Y que tú querías que él se manifestara. Y él te trajera al mundo. Así como tú se lo pediste. Mira. Usted no se daba cuenta cuando el Señor se manifestó. Y de crear a la humanidad. Tú no estabas. Tú no sabías. Tú no sabías en qué mundo tú estabas. Si estabas arriba o si estabas abajo. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces. Cuando tu padre y tu madre te traigan al mundo. Hay una cantidad de personas que le agradecen. A su padre y a su madre. Pero hay otra cantidad que no le agradecen. Que no le agradecen eso. Incluso que. Hay personas que. Su padre y su madre son su primer enemigo. A sí mismo tienen a Dios. Como su primer enemigo. Mortal. Bendito sea la gloria de Dios. Eso es ser mal agradecido. Aleluya. Eso es ser injusto. Esto es ser pecador. Esto es ser impío. Por eso la Biblia dice. Que si el justo. Con dificultad. Entra al rey de los cielos. ¿A dónde llegaría a dar el impío del pecador? Aleluya. Cuando es el Señor. Mi alma alaba a Dios. El Señor. Dios. Dios. Jesús. 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 Es digno de que le amamos. De que lo alabemos. De que le demos la gloria. Es digno. De que. Vivamos. Para él. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Señor. Pero vemos. Que el mundo se ha enviado. La gente no está pensando. En que tiene un alma que salvar. El Señor ha creado. Un cielo. Aleluya. Para que vivamos. Un tiempo con él. Allá. Alabado sea la gloria de Dios. Para que podamos estar. Junto con él. Y disfrutar. En una gran bola del cordero. Aleluya. Y comer y disfrutar. Del árbol que da doce frutos diferentes. Miren el cielo como los ángeles. Aleluya. Sea otra persona. Vivir para siempre. Pero. ¿Cómo es que vamos a lograr. Esta cosa. Con el desamor que tenemos. Alejándonos cada día. A Dios. Pecando. Ante los ojos de Dios. Haciendo las cosas malas. Ante los ojos de Dios. No tomando en cuenta. Que Dios. No ve. Todos los días. Aleluya. Santo es el Señor. En este lugar. No va. No va a entrar. Una persona. Que no sea santo. Que no. Una persona. Que no. Está purificado. Una persona. Que no esté limpio. Sin pecado. En este lugar. No puede estar. Se quedará afuera. Amado. Amada. Aleluya. Mi alma. Alaba a Dios. Vemos. Que la Biblia dice. Aleluya. Según. El apóstol Juan. En una visión. El Señor. Se lo mostró. Que después. Que vivamos. Con él. En el cielo. Después. Que reinemos. Con él. En el cielo. Por mil años. Esta. Esta tierra. Será. Removida. Bendito. Sea la gloria. De Dios. Aleluya. Oiga. Antes de que. Él haga. Lo que él va a hacer. Porque va a ser. Algo grande. Amado. Él. Desenterá. La ciudad. La nueva. Jerusalén. Aquí a la tierra. Por eso. Usted oye. Que hay una gente. Que anda por ahí. Con unos maletines. Diciendo que. Diciéndole. Al mundo. Que todo lo que hay. En este mundo. Va a ser de ellos. Que las mejores casas. Son de ellos. La gimpeta. La mejor. Marca. Todo. Este. Este dinero. Que va a quedar. En el banco. Va a ser de ellos. Y que. Se conforman. Con andar. Por ahí. Da la palabra. Porque ellos se van. Hay que quedar. En la tierra. Que no hay cielo. Ni hay infierno. Si. De todo eso. Eso maletero. Que andan por ahí. Andan diciendo esto. Ustedes saben. Quienes son. Y yo no voy a callar. Son los testigos de Jehová. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. No lo voy a callar. Que el Señor reprenda al diablo. Que no hay cielo. Que no hay infierno. Que se van a quedar en la tierra. Y todo va a ser de ellos. Esperando que. Mira. Esta gente se han convertido. Después de ser demonios. Bendito sea la gloria de Dios. Se han convertido. En los primeros. Egoístas. Y ladrones. Porque que. Su pensamiento. También está sobre la cosa ajena. Están mirando. Lo que el otro tiene. Y dice. Que va a ser de ellos. Arrepiéntese. Bendito sea la gloria de Dios. Dios tiene que arrepentirse. Oiga. A Cristo. Y si te arrepientes. A Cristo. Usted va a llegar. A conocer la verdad. Si nosotros. Vamos a. A vivir aquí en la tierra. Pero déjame decirte una cosa. No es esta. Esta va a ser removida. Bendito sea la gloria de Dios. Oiga. No existirá el mar. Aquí en la tierra. No existirá. Porque usted sabe. La contaminación que hay en el mar. En el abismo. Lo que contiene allí. Son cosas que si tú lo sabes. Mira. El pánico que tú vas a sufrir. Solamente el Señor puede mantenerte bien. Lo que hay en el mar. Por eso el Señor ha declarado. Que no existirá más el mar. No va a existir más. Bendito sea la gloria de Dios. Oiga otra cosa. Usted sabe los muertos. Gloria a Dios. Directamente. Lo estoy mencionando directamente. Es para que se arrepientan. Porque yo le amo. Y yo quiero que se salven. Que eso no va a ser de ustedes nada. La cosa ajena que están aquí. Sobre la tierra. Eso no va a ser de ustedes nada. No vivan pensando en esta cosa. Y cada vez que usted está pensando en eso. Están pecando contra Dios. ¿Sabes? Porque eso es ajeno. Vónganse a trabajar. Para que tengan los de ustedes. Y puedan vivir aquí en la tierra. Esperando que Cristo venga. Para allá a vivir en el cielo también. Adepiéndanse. En el nombre de Jesús. Primeramente. Esta tierra va a tener un proceso. Va a ser procesado. Aleluya. ¿Cómo? Le voy a explicar ahora. Aleluya. Dice la Biblia. Que después de el rapto. Aleluya. Cuando venga el Señor. A buscar su pueblo. Que. Suba. Al reino de los cielos. Con todo lo de él. Dice la Biblia. Que inmediatamente. Aleluya. Caerán las estrellas. El sol y la luna de esta tierra. Y se prenderá en llama. Todo correrá fuego. El primer proceso de esta tierra. Es que se quemará. Esta tierra con todo lo que hay. El segundo. Que no quedará. No quedará. Piedra sobre tierra. Es decir. Que construcciones. O casas. O cualquier cosa que haya sobre esta tierra. Vehículo. Banco. Dinero. Aparte de que se van a prender en fuego. Oiga. Que va a pasar. No quedará. Piedra sobre piedra. Nada quedará intacto. Todo se demolirá. Todo se quemará. Todo pasará. Aleluya. Bendito sea. La gloria de Dios. Oiga. Y desaparecerá. Y desaparecerá. El mar. Oiga. Y todas las cosas que hay allí dentro. Oiga. Dice la vida que habla. Una nueva tierra. Tierra. Aleluya. Santo es el Señor. Una nueva tierra. Y un nuevo cielo. Alabado sea la gloria de Dios. Donde este cielo. No va a tener una luna. Ni. Ni un sol. Que lo alumbre. Porque. La lumbrera. De ese mundo. Va a ser Cristo. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Jesucristo. Va a ser la lumbrera. Quien va a alumbrar. En esta ciudad. Aleluya. Y dice el apóstol Juan. Que Dios. Cuando el Señor. Le mostró la ciudad. Descendiendo. Como una fosa. Dios mío. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Descendiendo de los cielos. Aleluya. Santo es el Señor. Alabado sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Dios. Mi alma alaba a Dios. Amado. Le voy a mostrar lo que dice Juan. En el capítulo 21. Aleluya. Santo es el Señor. De la gloria de Apocalipsis. Dice Juan. Y vi. Un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo. Y la primera tierra. Pasaron. Y el cual. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Ya pasaron. Y el. Y el mal. Ya no. Existía más. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces amado. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Vi al cielo de Dios descender. Dispuesta como una. Gloria a Dios. Esposa ataviada. Para su marido. Dios mío. Padre amado. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes lo que significa. Una esposa. Ataviada. Para su marido. Gloria a Dios. ¿Qué hace una mujer. Cuando se va a casar. ¿Qué hace? Mira. Por eso yo digo. Que no existe. Nadie feo o fea. Toda la persona. Dios. Lo hizo. Bueno y lindo. Yo siempre digo. Que hay una belleza. Que no se parece a la otra. Aleluya. Una esposa. Ataviada. Para su marido. Esa mujer. El día que se va a casar. Cuando viene a ver. Usted la vio ayer. Y la ve. El día que se va a casar. Y no la conoce. Esa mujer. Lo único que se parece. Es un jardín. Es una flor. Algo que tú no dejas de apreciar. Algo llamativo. Oiga. Una mujer que se vaya a casar. No se ve. No se ve como cualquier cosa. También se ven como reina. Como ángeles. Sí. Yo he visto mujeres. Que parecen ángeles. Aleluya. La Biblia dice. Que esta ciudad. Cuando vaya a descender. Va a aparecer. Una esposa. Ataviada. Para su marido. Es decir. Que esta ciudad. Es bella. Va a ser coronada. Aleluya. Santo es el Señor. La Biblia dice. Que hasta las paredes. Van a ser de oro. Y la calle. El Señor. Se plació. Mostrárselo a Juan. Le plació. Mostrárselo a Juan. Aleluya. Santo es el Señor. O gloria a Dios. Déjame decirle. Amado. Esta ciudad. Es para nosotros vivir. Pero esta ciudad. Descenderá del cielo. Imagínese. Una cosa tan linda. Tan bella. Una cosa. Que no conoce. Colusión. Que le formó. Alguien. Santo. Y la ciudad. Es santa. Dios mío. Padre amado. Por lo tanto. Allí. Vivirán. Los santos. Así que. Vamos a buscar a Dios. Vamos a convertirnos. Vamos a convertirnos todos. Vamos a arrepentirnos. A Dios. Vamos a ser cristianos. Útil. A Dios. Vamos a ser cristianos. Verdaderos. Dejemos de pecar. Dejemos. De hacer las cosas. Como nosotros queremos. Vamos a ser la voluntad de Dios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a servir a Dios. Si el justo. Con dificultad. Entra al reino de los cielos. A donde llegaría a dar. El impío y el pecador. Solamente. Piense estas cosas. Imagínese esta cosa. No es como el hombre está pensando. Que cuando llegue el día. Debo pedir una oportunidad a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Oh gloria a Dios. Porque no va a llegar a pedirle la oportunidad a Dios. El pecador se quedará en la tierra. El pecador no va a volar al cielo. El pecador no va a tener la facultad de escuchar la promesa. Aleluya. Si usted está en profundo sueño. ¿Sabe? Profundo sueño. Que es la muerte. Es un profundo sueño. Que solamente lo despertará una trompeta. No voz de hombre. No timbre. De ningún aparato. No la bocina. Del equipo más fuerte que hay en este mundo. Sino trompeta. Trompeta de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En ese sueño profundo. Solamente te despertará la trompeta de Dios. Aleluya. Pero. ¿Quiénes son los que van a escuchar la trompeta? Los verdaderos cristianos. Los verdaderos creyentes. Los cristianos auténticos. Aleluya. Aleluya. Santos del Señor. Oiga. Los falsos no lo van a escuchar. Aleluya. Los hipócritas no lo van a escuchar. Los que no conocen a Dios no lo van a escuchar. Los blasfemos no lo van a escuchar. Bendito sea la gloria de Dios. Los pecadores no lo van a escuchar. Los impíos no lo van a escuchar. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. Amado. Debe de llevarse de este consejo. De este consejo de la Biblia. No consejo mío. Sino consejo de la Biblia y de Dios. Hay que arrepentirse para que el Señor pueda permitir de que tú escuche y oiga la trompeta de Dios que sonará muy pronto. Dios mío, Padre amado. De lo contrario. No te vistas que no va. Hay gente que cree que en el pecado. En la suciedad. Sucio de pecado. Sucio de toda contienda. Hay cosas que son horribles. Hay cosas que el Señor no lo puede ver. Hay cosas que el Señor tiene que cerrarse los ojos. Porque no lo puede ver. Y eso tú lo haces ante su presencia. Aleluya. Santo es el Señor. Hay cosas que los animales no lo hacen y el hombre lo hace. Hermanos. Yo quiero decirle con esta palabra. Que si no, no arrepentimos. Si no, no arrepentimos a Dios. Si no dejamos esa clase de cosas en práctica. Oiga, si no somos creyentes verdaderos. Oiga, si no somos auténticos. No vamos a ver a Dios. No vamos a llegar ante Dios para pedirle una oportunidad. No podemos llegar. Porque tú no vas a despertar. Aleluya. Santo es el Señor. Solamente despertarán los creyentes. Despertarán los santos. Despertarán los humildes. Porque por más que toque la trompeta. Si no eres santo. No lo escucharán. Dios te bendiga. Dios te guarde. Tú sabes que yo te amo. En el amor de Cristo. Y por eso. Yo quiero saber. Lo que yo tengo que hacer por ti. Solamente yo oro por ti. Pero si hay. Si necesita algo más. Hable conmigo. Llame. Porque yo me atrevo. Dale mi cuerpo por ser quemado. Para que tú te salves. Dios te bendiga. Dios te guarde. Suscríbase en este canal. Porque yo tengo más para ti. Dios te bendiga. Amado. Amada. Dios te guarde. Le amo en el amor de Cristo. Se despide de ti. Su amigo y pastor. Eric Tamizca. Pastor TV. Eric Tamizca. Yo te amo. En el amor de Cristo. Amén.